Música Cuando despierta Mis ojos en el mundo Que si lo invierno Contigo Perú Emocionado Hoy las estás al cielo Por dar la realidad Contigo Perú Definitivamente No nos quedas cierto Pues todos estamos Contigo Perú Subo en mi pecho Y con tus olores Estadizadores Contigo Perú Somos hijos Y los queremos Y así me mueres Contigo Perú Unidad Y la voz Unidad Que la voz Unidad Se lleva Contigo Perú Unidad 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 Y el deseo A tus hermanos y hermanos, que somos hermanos, que sea la victoria, nuestra gran cruz. De la vida, de cuando no veas, me vine en la tierra contigo, Perú. De la vida, de cuando no veas, me vine en la tierra.